COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOV, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOV. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En COOT Magazine, el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, y desde la cooperativa 8 de marzo, presentamos las principales actividades de esta institución cooperativa. Buenos días, presidente de la cooperativa, 8 de marzo limitada, senador nacional. Muchísima gente que le visita, pero no puede respirar, pero es el trabajo de realmente lo que es un parlamentario exitoso de nuestro querido Paraguay. Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimada amiga. Un saludo muy especial para tu distinguida teleaudiencia, y tu programa que yo siempre veo los sábados y domingos, y sigo muy de cerca. Muchas gracias. Comentanos acerca de lo que hace poquito nomás se hizo un lanzamiento muy importante en esta cooperativa, que realmente sí, muchos hablaron, pero realmente necesitamos saber la opinión suya. Bueno, se aproxima la elección nacional del Instituto Nacional del Cooperativismo, INCOT, entonces hay que renovar las autoridades, que eso es cada cuatro años. Yo, gracias a Dios, estuve dos periodos ya ahí. En 2013 había renunciado un año antes para asumir mi cargo en el Senado, y esta vuelta también en el 2023. En enero de este año también, el segundo periodo renuncia faltando un año para asumir también como Senador de la Nación. Y estamos trabajando muy de cerca con un grupo muy importante de cooperativistas para justamente que tuvimos el lanzamiento acá en la cooperativa 8 de marzo con los candidatos, el otro Romero, la licenciada que es también candidata por sector de ahorro y crédito, también el licenciado Jorge Cruz, Estela Ballena, por otro tipo de cooperativa. Y eso yo la acompaño porque veo que son hombres, personas cooperativistas, personas que conocen lo que es la cooperativa, conocen lo que es las necesidades de una institución cooperativa, una institución solidaria, y esa clase de autoridades necesitamos nosotros en el INCOT. Un día de júbilo para nosotros hoy, hoy estamos lanzando nuestra candidatura para el Consejo Directivo del INCOT, estamos sumamente contentos, la presencia de numerosas cooperativas en el día de la fecha nos hace sentir fortalecidos cada día más, y queremos en esta oportunidad comprometernos ante las distintas cooperativas de poder representar dignamente al sector de ahorro y crédito en el INCOT. ¿Qué le parece el acompañamiento del presidente de la COMPACO y senador de la Nación, abogado Carlos Núñez Agüero? Nos sentimos sumamente fortalecidos con su apoyo, creemos que no le vamos a defraudar a ninguna cooperativa, verdad, que depositan los votos por nosotros, creemos que con nuestro esfuerzo y profesionalismo haremos un gran ejercicio en el INCOT. El día de hoy estamos lanzando nuestra candidatura como equipo para el Consejo Directivo del INCOT, que se va a realizar el 2 de diciembre, próximo sábado. Entonces, hoy estamos poniendo a consideración de todos los compañeros cooperativistas nuestra candidatura para, en mi caso, por cooperativas de ahorro y crédito, voy a representar a las cooperativas de ahorro y crédito. Hoy vamos a estar lanzando nuestra propuesta. Muy emocionada por formar parte de este equipo, verdad, de trabajo, muy confiable, por sobre todo, verdad, y compuesto por personas que aman verdaderamente el cooperativismo. Muy importante el acompañamiento del senador, porque es un referente muy importante en las cooperativas. Sabemos que hace mucho tiempo él está trabajando en POS y para el cooperativismo paraguayo. Así como el licenciado Jorge Cruz, que es muy conocido también, obviamente, dentro de lo que es el sector cooperativo. Realmente esperamos el apoyo del sector cooperativo, la designación y que podamos, en estos próximos años, podamos realmente tener un sistema cooperativo potenciado, deseado y realmente, de todo lo que hemos hecho, que tengamos la fuerza suficiente para hacer el cooperativismo, el sistema de administración cooperativa paraguayo, que demuestra al mundo que haciendo bien las cosas podemos llegar lejos. Nosotros venimos a trabajar, a buscar lo mejor que se puede, lo legal que se puede, y cuidando también la participación de los socios, porque hay muchos aspectos que se han hecho a lo largo del año, pero necesitan ser fortalecidos, necesitan renovarse, y a eso vamos a apuntar. Una pequeña pausa, ya volvemos, para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!